Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel. Hoy les traigo unos nuevos juguetes de Peppa Pig Play Big Blocks. Y más adelante en el vídeo vamos a abrir también estos huevos sorpresa. Hay la tienda del señor toro y la pastelería. En cada set viene incluida una figura. Bueno pues vamos a sacar todo de las cajas. Aquí hay el contenido de las dos cajas. Susie viene incluida en el set de la pastelería y Peppa viene con la tienda del señor toro. Esta es una figura clásica de bloques de Peppa. Además de todo eso, en el set hay un montón de accesorios. Como esta carretilla de compras y sobre ruedas que giran. ¡Qué chuli! Un par de esquís. ¡Wow! Una lata, unas tatas, una tetera, una cafetera y una hoja llena de pegatinas. Hay un montón de pegatinas que hay que poner sobre la mercancía del señor toro. Hay también juguetes. Vamos a armar la tienda del señor toro. Esta es la puerta. Aquí vamos a tener la ventana. El tejado. Al señor toro también le gusta sacar su mercancía afuera. Esta es una cesta de juguetes. Y aquí hay las otras cosas que se nos quedaron. Y esta es la pastelería. Con la figura de sushi incluida. Hay un pastel. Frutas. Hay sillas. Y una mesita. Si queremos quedarnos aquí a comer. Vamos a armar la pastelería. Empezamos de nuevo con la base. Tenemos la puerta. La ventana. El tejado. Y por este otro lado un pequeño estante con tumos frescos. Y aquí el pastel. La mesita. Las dos sillas. Bueno chicos. Vamos a jugar. Pasteles. Pasteles. Tumos frescos. Tumos frescos. Oh wow. Pero que bonito hicieron esta parte de la ciudad. Me encanta pasear por aquí. Hay tantas tiendas. Niños. Niños. Sí mamá. Wow. Vámonos niños. Más adelante. Mamá. ¿Podemos comer pasteles? No Peppa. No podemos porque todavía no hemos comido nada. Antes tenemos que almorzar. Y después podemos comer dulces. Huevo sopesa. Huevo sopesa mami. George. Dije no. Vámonos más adelante. Oh wow. Cuantas cosas tiene aquí el señor Torro. Mamá Pig. Mamá Pig. Ven a verlo. Mamá Pig. Ven a verlo. Su pesa papá. Ay sí papá. Un poquito de pastel por favor. Nuestra mamá tiene rato. Vamos a regresar a la pastelería más tarde. Hola Peppa. Hola Susi. En esta parte de la ciudad mamá Pig todo es carro. ¿Tú? Tren. Jeje. Sí George. Hay un tren. ¡Dinosaurio! Oh wow. La verdad es que es hermosísimo. Sí, sí, sí. Me gusta. Quédate aquí Susi. Me encargo de la pastelería de mis padres. Mientras que ellos no están aquí. Y no es que te comes demasiados pasteles y te quedas aquí. No. Vine aquí para trabajar, no para comer. Sí, sí. Carne. ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No quieres irnos juntas a unas clases de baile? ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! ¡Yummy, yummy! ¡Chocolate! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, kitty! ¡Ay! ¿Pero dónde está George? Estaba aquí hace un minuto. ¡George! ¡George! ¡Epa! ¡Epa! ¿Es que has visto a George? No, no lo vi. Estaba con vosotros. ¡Alguien robó mis huevos sorpresa! ¡Meow! ¡Lo estoy oyendo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡George! ¡Oh, oh! ¡Mis huevos! ¡Ahí están mis huevos! ¡Oh! Tal vez un pedacito de pastel no era tan malo. ¡Cállate! Bueno, chicos, gracias por mirar este video. Si os gustó, no se olviden de compartirlo con vuestros amigos. Y para no perderse ninguno de nuestros videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video! ¡Cállate! ¡Gracias!